La actividad se realizó durante una ceremonia en la que se destacó además el aniversario número 49 de la entidad y se distinguió a los funcionarios que cumplieron años de servicio en dicha dependencia. La ceremonia se realizó en el Salón Lujor Jiturra de la Intendencia Regional. Ya a ella asistieron autoridades regionales y provinciales. El evento se inició con la intervención del director regional de la Junaev, Ángel Olivares, quien destacó los principales avances experimentados por el servicio durante el presente año. Sin lugar a dudas lo que es el antes y el después del año 2013, que es la creación del Hogar Universitario Indígena Aruguayna. Eso, como lo señalé en la cuenta pública, permite beneficiar a 50 estudiantes de los pueblos originarios, 25 damas, 25 varones, hogar que no existían en toda la zona norte, y Quiquique es pionero porque es el primero que está funcionando a partir de este año. Y lo otro, bueno, los años de servicio de nuestros funcionarios también le dan un toque de emoción, ¿cierto?, porque lo que es el servicio público. El principio social de lo que es la educación está en la Junaev. El funcionario también destacó como avances la destinación de más de 6 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar, que permite beneficiar a casi 30 mil estudiantes de la región. Además, valoró el programa de becas de la Junaev, que este año permitió favorecer a 10.400 alumnos con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos. En materia de apoyo logístico, el servicio destinó más de 488 millones de pesos para apoyar a los estudiantes con útiles escolares, con la tarjeta del estudiante, OTNE, y con el programa Yo Elijo Mi PC, que benefició a 1.274 alumnos de la región. Luego de las palabras del director regional, se procedió a la entrega de reconocimientos a los medios de comunicación, entre los que se destacó a nuestro canal. Posteriormente se procedió a la entrega de premios para los funcionarios Ruth Fuentes con 20 años de servicio, Laura Meyer con 35 años de antigüedad laboral, y Manuel Cole, que cumplió 40 años de servicio. El programa de salud de la Junaev, en tanto, considera una inversión superior a los 313 millones de pesos, financiando diversas prestaciones médicas a más de 21.200 estudiantes de Tanapacá. Gracias a la Junaev, en nuestra región se proporcionaron 10.421 becas a estudiantes de escasos recursos, y se entregaron 41.536 tarjetas de estudiantes TNE, con diversos beneficios para los beneficiados. A los profesionales de los distintos programas, y dentro de los demás, ¿cuál es?